Ok amigos, hola como están? Les saluda Saimar, estamos aquí en el lugar llamado El Gavilán, un lugar que está cerca de Huarmaca, esta carretera que va directamente de Huarmaca hacia Piura y de Piura a Huarmaca. Y vemos que los carros pasan a diario por este lugar, por eso nosotros vamos a tratar de... La nieblina nos ha recibido de los cuales no podemos apreciar muy bien este panorama, este lugar llamado El Gavilán, un lugar que se ha vuelto sumamente peligroso por los accidentes ocurridos aquí. Como podemos ver aquí en las imágenes, en ambas curvas los vehículos que asoman y no toman las precauciones del caso podrían pasar directamente al abismo, por eso nosotros recomendamos a los conductores tomar las precauciones del caso y pasar pues cuidadosamente por este lugar para evitar cualquier accidente. Hay un carro que justamente viene en esa parte y pues no hay ninguna señal de tránsito que indique carretera sumamente, estrecha o de repente una señal de tránsito indicando que esta carretera es sumamente peligrosa. Bueno, aquí por ejemplo podemos apreciar en estos tiempos ya de diciembre, enero, febrero, marzo, abril hasta mayo van las lluvias en el Alto Piura llamado Guarmaca y pues los huaicos caen y reducen la carretera por aquí. Por eso aquí les voy a mostrar cómo la moto venía con dirección a Chalpa, pues las personas que iban a hacer las siembras de los cuales pierden el control aquí. Hay muchas versiones de los cuales no sabemos, pero lo que sí sabemos es que verdaderamente pues ocurrió ese accidente aquí donde pierden la vida instantáneamente a dos personas que estaban en la moto lineal, pues madre e hijo, de los cuales pues aquí se puede apreciar que hay plantas de maíz aquí. Nos comentan pues que ellos llevaban maíz y se iban a sembrar y de los cuales pues aún aquí quedan el maíz todavía donde se puede apreciar, donde ocurrió exactamente este accidente, señoras y señores, muy lamentable. Por eso por favor les pedimos a nuestros amigos conductores que tomen las precauciones del caso para evitar cualquier accidente. Como ven ustedes es una zona muy transitada a diario, muchos vehículos pasan por este lugar y pues la neblina dificulta el pase, dificulta la vista aquí a muchos conductores. Señores, ya se puede apreciar justamente la curva donde venía la moto lineal con dirección a Piura, de los cuales pues venía por esta curva, venía directamente, bueno por la neblina o venía en muchas horas de la mañana, de repente la carretera no se podía apreciar muy bien, de los cuales la moto lineal venía por este lado. Vamos a apreciar por aquí más a detalle este accidente que ocurrió pues de los cuales ha enlutado a una familia, pues perdiendo la vida aquí dos personas. La moto lineal venía por este lado, de los cuales pues perdiendo el control, cayendo directamente a este abismo. Aquí se puede apreciar mejor este abismo, este lugar sumamente peligroso, que se ha vuelto por los accidentes ocurridos aquí en este lugar llamado El Gavilán, un lugar ubicado en el Alto Piura, Guarmaca. Señores autoridades, amigos conductores, tomar cartas en el asunto para evitar pues más accidentes aquí en este lugar llamado El Gavilán. Amigos conductores, aquí por ejemplo se puede apreciar que en ambos lados tenemos una curva y aquí en la parte de donde estoy yo, donde me encuentro, es la parte reducida, de los cuales pues los vehículos que vienen de Guarmaca hacia Piura y de Piura a Guarmaca tienen que tener cuidado al encontrarse en esta parte. Como se ve pues en ambos lados, en ambas curvas se ve el abismo que pues es sumamente peligroso, en los cuales los vehículos tienen que tomar las precauciones del caso y en caso se encontraran con otro vehículo, aquí pues quedarse en ambas curvas para poder pasar un vehículo nada más por este carril, porque si no pues miren el abismo que estamos apreciando aquí, pues realmente muy aterrador, muy peligroso, por eso es que nosotros a los amigos que transitan a diario por esta carretera, quizás algunos choferes también que vienen de otro lugar por motivos de trabajo, viajan de repente también, se encuentran en esta parte y pues no conocen muy bien esta carretera llamado El Gavilán, que se encuentra pues a 10, 20 minutos más o menos ya para llegar al distrito de Guarmaca, viniendo desde Piura y de aún otros lugares también que vienen con dirección a Guarmaca, este lugar ya se encuentra pues a 10, a 20 minutos más o menos cerca ya a Guarmaca para mis amigos que no conocen este lugar. Bueno amigos, hemos llegado hasta aquí con la información directamente desde Seymar Producciones, hablando para ti, Seymar Flores. Hasta pronto.